Hola, hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a editar un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar la opción que tiene Android que no muchos conocen y que sé que la gran mayoría no utiliza que es prácticamente igual al Airdrop que tienen los iOS. ¿Qué es Airdrop? ¿Por qué no saben? Airdrop es como un tipo de Bluetooth entre iPhones, entre iOS que tú puedes pasar a cualquier dispositivo que esté cerca de ti, cualquier tipo de multimedia, tanto videos como fotos, cualquier archivo multimedia incluso con la última actualización de iOS 17, incluso puedes compartir contactos telefónicos. En este caso, ustedes no lo sabían si utilizan Android, pero Android también tiene una opción muy parecida que se llama Nervi y funciona prácticamente igual. Ustedes por lo menos se van a Galería, digamos que yo quiero compartir esta imagen, la selecciono, doy clic en Enviar y una de las primeras opciones que me sale es compartir con Nervi. Para evitar esta opción simplemente tenemos que tener habilitado nuestro Wi-Fi, entre otras opciones. En este caso, no tengo ningún dispositivo cerca que tenga el Bluetooth activado, pero si este dispositivo, si dentro de mi, o sea, aquí en el rango en el que yo estoy, estuviese un dispositivo Android claramente habilitado con Wi-Fi o con Bluetooth, me saldría el dispositivo igual como me aparece en un iOS. Entonces yo seleccionaría el dispositivo y podría, aquí por ejemplo estaba buscando dispositivos cercanos, y podría enviar este archivo multimedia de la misma manera. Como les digo, no hay un dispositivo Android cerca mío y el que yo tengo, pues, es un Android y un iPhone. No puedo hacerlo entre los dos sistemas operativos, por así decirlo. Pero funciona exactamente igual. La única diferencia de Nervi con iDrop es que una vez tú te mandes en iDrop, una vez tú mandes una primera foto a un dispositivo, cada vez que vayas a enviarle fotos a cualquier archivo multimedia, ese mismo dispositivo, ya no te va a pedir como que está seguro y quieres enviar este dispositivo. No, porque ya lo reconoce, ya lo conoce y sabe que ya, pues, es una persona conocida. En cambio, siempre aquí con Nervi te va a hacer que aceptes la solicitud, que aceptes la opción, entre otras opciones. Pero realmente es muy fácil de utilizar y es muy, este, pues, muy positivo, se podría decir, porque nos ayuda de una manera más rápida a poder compartir cualquier tipo de actividad. Entonces, bueno, chicos, déjenme saber en los comentarios si ustedes utilizan Nervi. La primera vez que los vayan a utilizar, en este caso, pues, como yo ya lo intenté, pues, no me aparece. Pero cuando ustedes lo vayan a utilizar, ¿verdad? Este les va a decir como que si quieres que siempre todos los dispositivos que estén cerca a tu Android te envíen opciones o solamente tus contactos. Aquí por lo menos puedes ver, este, cómo activar o desactivar el uso compartido. Puedes, este, simplemente abrir la configuración del dispositivo, ir a dispositivos conectados, con preferencia de conexión, compartir con Nervi. Y ahí puedes tú activar o desactivar si esta opción te sirve o no te sirve o te gusta o no te gusta. Realmente es muy fácil de utilizar, es muy parecida a iDrop. Así que, como les dije, voy a saber en los comentarios si ustedes la utilizan mucho y qué tal les parece. O si no han utilizado las dos opciones, qué tal les parece, cuál les gusta más. Esta versión de Nervi de Android o de iDrop o Name Drop de iOS. Así que bueno, no olviden suscribirse y darme su like. Chau, chau.